amigos de locos por el crowdio los invito a ver estos cuatro display que lucen estos cuatro volkswagen beatle ustedes comenten nos a ver cuál les gusta más todos con su buffer de la marca mexicana rock series de la serie o ese déjenos comentarios a ver qué les parecen las instalaciones en las cajuelas con los displays incluyendo los elementos del sistema de suspensión vamos a ver este vídeo i cabe mencionar que estos cuatro autos los encontramos en el ivanovic fest un evento realizado en los campos de béisbol de la liga infantil anahuac al oriente de la ciudad de méxico estamos prácticamente enfrente de el bosque de aragón y este es el frente amigos de estos cuatro volkswagen beatle con su buen trabajo en la cajuela o la parte trasera del volkswagen beatle porque propiamente no tienen cajuela que les pareció el trabajo que realizaron estos cuatro locos por el car audio y 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 El tanque si Tapó completamente Los subwoofers Casi no lucen mucho Pero por suerte Eso no influye En el desempeño De este par de subwoofers De la marca mexicana Rock Series Aquí atrás se alcanzan a ver los amplificadores Que por su diseño Este estamos seguros que también es Rock Series De la serie UL Vean también Que buen diseño se aventaron En el display Así por el acomodo De los compresores El tanque de suspensión Y en el piso Ese subwoofer Os de Rock Series En medida de 12 pulgadas De este me gustó mucho El tapizado Que combina bastante Con el color de la carrocería Ahí está el sello Ahí está el sello La firma Del taller Que es Suspensiones Diablo De nuestro amigo Gabino Así lo pueden encontrar En Facebook Como Suspensiones Diablo Le agregaron este set De dos vías De la marca JBL JBL Dejenos sus comentarios Amigos Que les pareció El trabajo De instalación Que se aventaron En nuestros Cuatro Volkswagen Bickle ¡Gracias!